Chau, bienvenidos, yo soy Blazor16 En este video les traigo un easter egg, una pequeña curiosidad de Gears of War 4 Así que comencemos La curiosidad se encuentra en el mapa Speyer del Multiplayer, ya lo conocerán, es un mapa que salió hace tiempo Tiene unos cuadros, unas fotos, no sé cómo decirlo, pues sí, unos cuadros de pintura, digamos, ¿no? Que normalmente aparecen en la campaña, o sea, son fotos que aparecen en la campaña de Gears of War Ultimate Edition El Gears of War 1 remasterizado que salió ya hace tiempo, en 2015, ¿no? Las fotos van a ser las siguientes, lo único que tenemos que hacer es ir al respawn enemigo O sea, enfrente, no en el mero respawn Déjeme buscar al bot para que no me esté molestando Ah, bueno, ya se fue para allá Ok, la primera que tenemos es esta Más adelante les voy a poner el video donde están estas fotografías en el Gears of War remasterizado Así que la primera es esta La segunda sería este niño que yo en ese video, bueno, tengo un video donde digo que este podría ser Marcos Ya que es una foto que aparece en su casa O sea, Marcos de niño, ¿no? Y tenemos a este personaje que es el más conocido de la saga Que sería Nazar de Embry, Nazar Embry Eh, que es un héroe de guerra Y hay una medalla en Gears 3 de él En Gears of War Jojo se habla de él Y cosas así Pero, no, no, no Holcro Si des Accentas de un aggressively No Volcro No hay un espacio No hay un espacio ¡También que un espacio Eso no sería todo Esta sería la pequeña curiosidad De este mapa Y también Sería una fotografía De una escena de las misiones De Gears of War Ultimate Edition Que sería esta Donde desciende el escuadrón Delta En el patio En una misión de Gears of War 1 Igualmente les voy a poner el clip en unos momentos Como podemos ver es exactamente igual Solo que está visto como desde el helicóptero Esta sería una barrera Y no sé si se alcanza a ver Pero ahí está como que el monumento Que dice Hop Que se ve que ahorita van a ver en el clip Donde disparó una flecha a la O Así que eso sería todo Espero les guste el video Yo soy Blazer16 Suscríbanse para más Adiós Tenemos que proteger este patio Muévanse Muévanse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.